¿Qué tal amigos emprendedores? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora hablamos con las personas que son muy movidas, que tienen un negocio y que dijeron, pues este negocio me está yendo muy bien, vamos a convertirlo en una franquicia. Entonces, esas personas, esos emprendedores que son bien movidos y que tienen una franquicia, por ejemplo, franquicia de comida o de inmuebles o de lo que tú quieras, esas personas, para crear una franquicia, pues primero tuvieron que haber registrado su marca y luego después tuvieron que haber desarrollado el modelo de negocio con toda la documentación de procedimientos, toda la información que le dan a sus franquiciatarios. Entonces, esa franquicia que tú creaste tiene un valor. Esa franquicia que tú creaste tiene un valor porque es un intangible, es un intangible que tiene tu empresa y que le está dando un valor agregado y que está haciendo que su valor, el valor de tu negocio, se incremente. Entonces, mi recomendación es que hagas la evaluación de tu franquicia para que puedas saber cuánto vale tu negocio, cuánto vale tu franquicia y ese valor de la franquicia se lo agregues al valor de tu negocio y puedas tener un valor correcto del mismo y por consecuencia se agrega tu contabilidad y tengas un beneficio fiscal teniendo los valores correctos del mismo. Entonces, esa es mi recomendación para las personas que tengan franquicias para que sepan cuánto vale realmente su negocio y pues para que le echen más ganas y siga creciendo el mismo. Bueno, pues te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y Perito Valuador de Intangibles. Te pido que me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y bajo el mismo nombre en YouTube. Muchas gracias. Bye, bye.